Raza, estamos en éxtasis! Buenas tardes, primero que nada les quiero dar las gracias por asistir a nuestros familiares principalmente, a mis papás, a los papás de mis socios Pedro también, Chura primero les quiero platicar un poquito de lo que es éxtasis pues éxtasis es un concepto de show bar y pues también una especie se podría decir como antro que en Caborca no tienen pues ningún restaurante o antro aquí entonces queríamos pues darle a los jóvenes pues algo en lo que se invirtieran a pesar de que hay muchos problemas en la zona pues queríamos hacer un lugar para disfrutar un rato ameno entonces pues un día se me ocurrió pues hablar con Pedro y decirle oye tengo una idea medio loca ahí, quiero hacer un bar ah que raro el mijo, te escucha bonito o no hace nada no pues yo tampoco entonces pues la verdad pues él vivía en Mexicali, yo vivía en Hermosillo traíamos ideas de varios lados y entonces le hablé a Jaime y el Jaime pues tiene experiencia ya me dijo el pedo de los jóvenes yo te puedo asesorar un poco con eso y pues todo lo que ven de arte pues también les quiero dar gracias a Cinta y a Jaime pues ellos fueron los que se aventaron todo lo que tenemos aquí los morales que la verdad pues están muy padres que no he visto ningún bar aquí que tenga ese tipo de bar entonces pues más que nada queremos ofrecerles un buen servicio queremos ofrecer pues ahorita Pedro les va a comentar un poco más lo que les queremos dar pero en sí en resumidas cuentas esa es la historia pues todos tienen cosas que hacer entonces lo va a proceder aquí el micrófono a Pedro pues para que les explique un poco lo que vamos a ofrecer en lo que es nuestro bar pues buenas tardes este pues yo también quiero dar las gracias ¿no? por estar aquí todos presentes mi familia, amigos, familia de mis socios este y pues sí fue un proyecto que empezamos desde cero sin saber nada y hasta la fecha pues sé que van a salir detallitos que vamos a restaurar con el tiempo pues como les comentaba pues vamos a ofrecer enfocarnos más que nada en los shots que vamos a ofrecer una variedad de 30 shots diferentes este bebidas preparadas en litros de cerveza y pues más que nada que disfrute ahorita aclarando el punto que no nomás va a ser para jóvenes ¿no? traemos unas ideas ahí que también enfocan a la gente de todas las edades ¿no? a los chaborrutos que y pues también con respecto a la música queremos también enfocarnos en variarnos no enfocarnos en un solo género por ejemplo hoy vamos a manejar un género rock y dj el día de mañana hay otro género distintos y eso es lo que queremos tratar de dar traemos varias ideas también y esperemos que y esperemos que contar con el apoyo de todos y no sé Jaime a los bares que más que sumar y 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 muchas gracias le quiero le quiero ceder la palabra o ok bueno pues bueno pues espérate espérate de que horario, que horario es a ver de que hora a que hora el bar el bar ok, el horario va a ser de 6 de la tarde a 2 de la mañana de todos los días de miércoles a domingo Vamos a tener bastantes promociones, estamos abiertos para cualquier bolsillo. ¿Ahora es algo por uno todo o cómo está? No, y tampoco confiamos. Ahí estamos, está poniéndote guapo, a ver cómo está. ¿Ahora qué hay promoción? Ahora, por apertura, la música va a estar cero cover, no va a haber cover, eso sí, puro mayor de edad. Vamos a pedir la credencial, entonces menores ahí nos estuvieron poniendo en la página, pues lamentablemente no. Puro mayor de edad. Entonces, pues vamos a proceder a... Espérate, espérate, él quiere hablar. No, nomás iba a decir que las primeras 100 personas van a tener un show gratis. ¿Qué va a volar? Pues aquí estamos, ya 100. El padre cuenta por 10, eh. Ahí van a inaugurar por la oficina. ¡Una, dos, tres! Ya está así, oficialmente inaugurado. Y ahí viene el padre Kike, a sacarnos los demonios. Ahí van, se va a hacer tu speech. Muy bien, vamos a... Un bonaguillo aquí primero. Un bonaguillo. La mano santa. Yo tengo otros datos, pero bueno. Que lo hacen. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues. Yo creo que en situaciones como estas, lo más importante es encomendándonos a Dios. Y poniéndonos en... En su intercesión, en su protección para que... A todos nos bendiga como familias especialmente, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para inaugurar este local, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso hoy elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido al recibir esta bendición como un signo de tu cercanía benefactora. Oremos. Señor y Dios nuestro, estamos reunidos en tu nombre y según tu palabra, tú estás ahora en medio de nosotros. Te consagramos este comercio con todo lo que hay en él. Y cuántas personas van a trabajar en este centro de actividades laborales. Tú nos has dado todo esto con gran misericordia. Considera como cosa tuya a todos nosotros y todas estas cosas. Hazte presente con tu luz y con tu fortaleza. Y haz que sintamos tu presencia, la paz, la armonía, en una diligente laboralidad, en nuestro sentido de responsabilidad y en el respeto de todos para con todos. Que cuantos trabajen aquí, procuren comportarse como hijos tuyos, en un ambiente de justicia y solidaridad, reconociendo que tener trabajo es un favor tuyo, inapreciable para todos y para cada una de nuestras familias. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre los hombres se espera que sea posible construir relaciones vivas, amistosas, fraternas, que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con tu alabanza, te hacemos también una súplica. Haz descender sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses, familias y nuestros trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que eres fuente y principio de la vida, del cuerpo y del espíritu, dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las asociancias del enemigo. Concedernos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos al primer de ustedes. Amén. Échale sin miedo, hombre. Amén. Amén. que estaban diciendo a todas las personas a todos los que estaban diciendo el shambucco esto es padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y permanezca siempre. Amén. Muchas felicidades, vamos a darle un fuerte aplauso. Pues, gran bendición a todos. ¿Qué es todo? Ah, pues, padre. Pues esto es, éxtasis, bar, show. Muchas felicidades a los tres. Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿qué me va a dar el recorrido aquí? No mando a pongan música todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por este lado tenemos la barra. Pues vamos a tener variedad de botellas también. ¿Esos son los chats? Sí, estos son los de cortesía para los 100 primeros que vengan. Ok, ¿de luego? Entonces, pues tenemos todos los murales que pueden ver aquí. Tenemos pantalla. Algo bello para el camello, ¿algo viene? Pues tenemos bastantes luces, ¿no? Para ser un tipo A. Entonces, pues hoy vamos a tener música en vivo. Va a estar en la calle. También va a haber música en vivo. Hoy va a estar en la calle. Y el Pantera, el día de Pantera. Y el Pantera, el GA, muy buen GA, ¿eh? Entonces, es para que vengan y consuman. Hoy no va a haber cover. Y, pues, tampoco hay reservaciones. Es como van llegando. Sale. Muchas gracias y muchas felicidades. Ah, pues, gracias a ustedes. Éxtasis, abre sus puertas, querido auditorio. ¿Algo que les quieras decir? Pues, vengan a disfrutar de una buena música el día de hoy. Y también mañana. Mañana también va a estar bueno. Y aborracharse, ¿cómo no? Y aborracharse. Algo bello, por el camello, raza. Cáiganle. Y que no se coman todas las botanas nomás. Algo bien. Estamos pendientes, querido auditorio. Y con esta bonita imagen me voy. De unos jóvenes, muy jóvenes. Que son emprendedores. Así nomás. No pasa qué. Y aquí no pasa nada. ¿Cómo que? Que irán, ¿no? Ya anda, ya se metieron los primeros en chat. Entonces. Estamos pendientes, querido auditorio. Se encuentra ubicado por la avenida NIO y Cayo Obregón. Aquí es donde puedes venir. A pasártela bien. Aquí no vas a oler a pescado, ni a pollo. Aquí no, aquí viene a pistear. A ponerte hasta atrás. Como huevos de cochi. Como placa de trailer. Como lo que tú quieras. Pero aquí te vienes a pistear. Eso es lo que se viene. Están tomando la foto ya. Y esto es lo que vas a degustar ahorita. Así nomás. Que la Liliana. Está toda la raza de la Mimi. Hola. Hola. Diana, saluda a Diana. Da vergüenza a Diana. Vamos pendientes, querido auditorio. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.